jajaja mañana es el día del negro y yo como todo limonense quiero tener mi campito entonces voy a poner mi tordito aquí no quiero que nadie me lo toque porque ustedes saben que el desfile va a ser todo un chocsazo vamos a poner el tordito aquí todo listo para mañana ahora me va pegando en la piedra como tiene que ser hoy es el día del negro hoy es el día del negro man tengo que llamar a Encel para ver que tiene planeado el hoy mira mi compa Kisi aló aló si bro madre que vamos a hacer el día de hoy hoy es el día del negro hay que ir al desfile hoy de una ya tengo todo listo ya puse todo o es un día especial si claro hay que disfrutar lo negro nos vemos en la esquina de mi casa de una de una de una bro vámonos yeah give me somebody right something give me somebody right something somebody right something give me somebody right something give me somebody right something Vámonos a pegar la party ¿Qué me dices mi hermano? ¿Qué mi negro? Ahí mi rastica, hoy es nuestro día Hay guarito, hoy es el día el negro Y somos negros Sí, sí, tú sabes, tú sabes Nicola, Nicola Está, está, está de party Vámonos a pegar la fiestita A celebrar nuestro día Sí, 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 vea, vea, yo con mi agüita Yo con mi agüita Agüita, sí, sano, sano Diversión, pero sano Jala el tordo, vámonos al tordo Vámonos al tordo, César, como estuve en la llamadita En la llamadita Que no, me duelen demasiado los pies Exágeno, ahora que vengo desde Siquiros Y yo ya quiero estar sentada en un tordo Bueno, mami, ¿sabes qué? Voy a hacer todo el tordo ahí pagando Sinceramente, acaparemos Porque yo también quiero sentarme Y ando como loco Yo no sé El dueño tiene que venir a reclamar Yo vengo a ver el aceite Yo gané Es demasiado calor No, no sé Es demasiado cálido Ahorta una mía es una mía Ahorta una mía, ponga a ser feliz con este calor voy a poner a Felipe más bien, esa hora que se me ha bailado bravo más bien mami, que quieres tomar bebé? que tomar algo usted? que tomar algo usted? legítimo 31 de agosto voy por una caja de cerveza una paz loca ya yo vengo, para ti cayoso ven aquí ay negro ay si mi rastica ay 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 si 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 ambientazo, ambientazo claro, claro allá está el tordo y hay una abuela sentada negro eso no puede estar permitiendo ese tipo de cosas si 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 hay que hacer respetado el día de nosotros ok, el día de nosotros vamo' mi rastica que hay que hacer deje solo respetado vamo' 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 ay muchacha que hace mi tordo? yo lo puse aquí eres mío se puede quitar de aquí por favor como, como es? que le pasa a usted? yo no me voy a quitar de aquí yo estoy aquí sentada desde la mañana esta loco? como se le ocurre a usted? yo no me voy a quitar de aquí yo voy a ver el desfile aquí donde estoy y no me voy a quitar de aquí que le pasa a usted amiga? se me va quitando de aquí porque yo puse tecnóico yo lo puse aquí sí 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 él lo puso aquí así que se me va despejando el área de una no amiga se me va se me va ahora sí voy a pasar ya los negros a chile voy a ponerla como loca esa abuela así es mía hoy chile como loca que hace eso ma' ese ahí ma' eh? que la vara? están echando el cuento a mi chamaca? no amiguita vamonos chile que la vara mami? que la vara de esos ma'es? digan ya ellos están diciéndome que nos tenemos que quitar de aquí el tono entonces como es? como es? entonces tenemos que quitarnos de aquí? no bebe yo le hice una cosa a usted yo llegué primero con ustedes y la vara está fumao no hombre aquí nosotros también venimos y quedamos en el soparo nosotros somos vanderos de verdad ¿verdad? si 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 de verdad no 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 pero tiene que ver suerte de verdad ¿verdad? nos vamos a respetar aquí nosotros no vamos a correr yo le voy a decir algo a usted yo no me voy a mover de aquí y poi que haga un gana al papi como el agro de allá no 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 aquí nosotros estamos fuertes está reclamando el puertolito como es? vea papi salado porque aquí lo coronamos es que voy a decir porque aquí mi mujer me va a sentar y no se va a mover de aquí porque porque ustedes dicen ah no 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 oye porque usted dice que nos vamos a que usted quiere que con nosotros que vamos a correr no señor mis hermanos hoy es el día del negro hoy es nuestro día tenemos que disfrutar vamos compartamos hoy en nuestro spot aquí yo los invito compartamos mi bro está bien nosotros somos nosotros somos negros de verdad pero vamos a darle solo un capito a un capito para que disfruté para todos vea que hoy es el 31 de agosto y hay que celebrar el día de ahora sí muy bien como loco estoy mami pero así que el paso de semana está bien fresco yo 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 Hey Neil, mi rastica mi rastega. ¿Tú no puedes hacer el paso? ¿Qué haces en mael? Sí, veálo, 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 veálo. ¿Vas a bailar así con ellos? Bainero, choquelo, choquelo, choquelo. ¿Tú lo puedes hacer? Ok, ok, dale, dale, hold up. ¡Uy! ¡Uy! Yo bailo, bro, yo bailo. No me pasó a mí, porque yo bailo mejor que es el de mi hermano. Ajá, ajá. ¡Uy! ¡Eeeeh! ¡Ajo, ajo! ¡Gracias! ¡Gracias!